Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de este sábado 19 de marzo de este año 2022. Hoy es la fiesta de San José, el esposo de la Santísima Virgen María. A todos los esposos, a todos los matrimonios, nuestras felicitaciones. Que este día sea un día de encuentro, un día de reconciliación, un día de perdón, un día en el que, como esposos, se abracen, se acojan mutuamente y le den gloria a Dios, precisamente cuando celebramos esta solemnidad de San José, el esposo de la Santísima Virgen María. La palabra de Dios nos muestra a este hombre según el Evangelio de San Mateo, donde él, el evangelista, expresa en una sola frase lo que significa San José. Dice él, era un hombre justo. La palabra justo significa que era un hombre cumplidor de la ley. Era un hombre que se ajustaba a las disposiciones de Dios. Por eso, cuando conoce que la Santísima Virgen María espera a un hijo, él decide irse y echarse la responsabilidad de un hombre que abandona a su mujer. Pero el Señor interviene y le dice, no, el niño que va a nacer es hijo de Dios. Por lo tanto, asume esta responsabilidad. Y efectivamente, San José hace caso, le hace caso a Dios. Por eso, encontramos nosotros a un santo humilde. No hace protagonismo. El Evangelio no nos dice ni una sola palabra de sus pronunciamientos, de qué decía él, qué opinaba. No, simplemente obraba en nombre de Dios. Le hacía caso a Dios. Obediencia. Qué bueno que nosotros también hoy aprendamos a obedecer a Dios. A no hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad del Señor, la voluntad de Dios. Y así, entonces, ajustarnos nosotros a las disposiciones de Dios y llegar a ser justos. El que es justo, es santo. Y a esto nos invita el Señor. Un feliz y santo día para todos, especialmente para los esposos. Un feliz y santo día para todos, especialmente para los esposos. Gracias. Gracias. Gracias.